Saludamos a nuestros estimados Saludos televidentes, damos las buenas noches a ustedes que a esta hora nos sintonizan por la UCSG TV. Soy el doctor Walter Mera, vicerector de investigación y posgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Les damos una cordial bienvenida a ustedes, a este, su programa, Investigación desde la Academia. Un programa que a través del CINDE, Sistema de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, posee un nuevo modelo de teleeducación interactiva de este, su canal universitario. El programa está conformado por reportajes con los que nuestros docentes e investigadores se pondrán en contacto con ustedes para transmitirles los avances y técnicas más recientes obtenidos a lo largo de sus investigaciones. Esta conexión entre docentes y estudiantes será posible gracias a la combinación de tecnologías y dispositivos que posibilitan la dinámica en el desarrollo de actividades individuales o grupales y que motivan al autoaprendizaje del estudiante. Partiremos de cada una de las líneas de investigación y dominios que posee la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Todas estas están sujetas a dos importantes ejes transversales, que son el desarrollo humano-social y el integral. Soy el doctor Ingeniero Walter Mera, vicerector de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica de Guayaquil y juntos conoceremos a fondo los proyectos realizados por nuestros docentes e investigadores de nuestra universidad y buscaremos emprendimiento de nuevas ideas para el desarrollo del país. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Ingeniero Agrónomo Ángel Llerena, quien posee un doctorado de la Universidad Agraria de La Habana, en Cuba. El doctor Llerena es docente de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica y además es director del Instituto de Investigaciones de esa facultad e investigador del SINTE. El doctor Llerena realizó un proyecto sobre el riego de plantas de banano con agua ozonificada en forma experimental para probar la inmunidad que brindaría el ozono y así combatir la enfermedad del banano, la conocida cigatoca negra, enfermedad que produce una maduración prematura de la fruta. Generalmente el control de la enfermedad se la ha venido realizando con la aplicación de fungicidas mezclados con aceite agrícola. El principal problema de esta técnica es el alto costo de fungicidas para el control de la cigatoca negra y los niveles alarmantes de contaminación de los acuíferos, producto del uso indiscriminado de fungicidas. El proyecto de investigación al que nos referiremos en el transcurso del programa se llama Relación de la concentración y frecuencia de aplicación del ozono con el nivel de daño de la cigatoca negra en el banano, diseño de un protocolo de riego con agua ozonificada. Bienvenido, doctor Yerena, a este programa. Cuéntenos, ¿qué representa para usted este tema de investigación? ¿Por qué se involucró con el tema? Bien, Walter, en primer lugar agradecer por la invitación a este programa que realmente es de mucha importancia dar a conocer a nuestros televidentes todos los resultados de los proyectos de investigación porque uno de los objetivos de estos proyectos es justamente informar a la comunidad en este campo, a la comunidad agropecuaria, de la importancia de tener una alternativa para el control de la cigatoca negra. Realmente la preocupación nuestra comenzó cuando nos dimos cuenta de la cantidad de fungicidas que se utilizan en este país, que son 5 millones de litros de fungicidas al año que se asperjan sobre las producciones bananeras. Eso significa una contaminación altísima de nuestros acuíferos, de nuestros esteros, de nuestros ríos y eso ha provocado una serie de enfermedades no solo a los agricultores, a los productores y a los trabajadores bananeros sino también a los consumidores. Y es por eso, ante esa situación, que nosotros nos vimos abocados a crear realmente alguna alternativa para dejar de usar estos fungicidas químicos y para ello contamos justamente con la práctica del ozono. El ozono es un gas salotrópico que tiene una ventaja enorme de oxidar todo tipo de microorganismos que encuentra en el paso. Bien, gracias por toda esta información que estamos transmitiendo a nuestros televidentes. Una pregunta importante es, ¿por qué se realizó el experimento en dos provincias? En la provincia de Los Ríos y la provincia de Santa Elena. Sí, realmente en la provincia de Los Ríos es donde está la segunda cantidad de producción bananera en nuestro país. Hay alrededor de un 50-60% ya de la producción bananera, el otro 40% o 30% en la provincia de El Oro y hay ya un porcentaje importante en la provincia de El Guayas. Estos son los sitios ideales para provocar y ver de qué manera se puede controlar este hongo. Las condiciones edafoclimáticas de estas dos zonas son importantes para poder desarrollar nuestra investigación. Qué bien. Cuéntanos, Ángel, ¿Cómo es el aspecto de una planta de banano que esté infectada por la cigatoca negra? Bueno, el principal efecto que tiene la cigatoca negra comienza con unas estrías, unas especies de manchitas de coloración negro claro, que con el avance de la enfermedad, alrededor de cuatro a seis semanas, se va transformando en manchas que cubren completamente la hoja. Eso le inhibe la capacidad de fotosíntesis de la planta, provocando la aceleración prematura de la maduración de la fruta, lo cual la fruta ya no sirve para la exportación. La fruta se madura prematuramente. Así es. La fruta para exportar tiene que tener un grado de exportación que es de 38 hasta 42. Este grado, cuando tiene las 11 semanas, es posible que alcance esta calibración y la consistencia es dura y la coloración blanca. Esas características se logran cuando el nivel de cigatoca no baja de la séptima hoja. En una plantación de banano te puede caer cigatoca hasta la octava, la novena, la décima hoja y el fruto mantiene las consistencias. Pero cuando la cigatoca baja a nivel de quinta, sexta hoja, ocurre la aceleración. Se madura la fruta. Se madura prematuramente y no alcanza el grado de exportación. Tengo entendido que la fruta tiene que tener un grado de maduración tal que tenga que soportar el viaje que le espera para ir a los mercados como Europa, como Estados Unidos. Por lo tanto, no puede ir tan madura. Así es. El grado de maduración o los grados brick, que se llama, están en función de los grados de pulgadas, porque son realmente grados de pulgadas los que se determinan en esta calibración. Para los mercados más lejos, se usa siempre el menor grado, es decir, 38, porque normalmente se tarda 10, 12 días un buque en llegar. Y para los mercados más cerca, como Estados Unidos o para acá, para el sur, para Argentina y Chile, que también exportamos banano, se usa hasta 44 grados. Entonces, esa maduración, esa calibración, es la que se ve alterada cuando se ve afectada por la cigatoca negra. Perfecto. El proyecto habla del ozono. Ya nos explicaste algo al inicio del programa sobre el ozono, pero podríamos aumentar un poco más el conocimiento de nuestros televidentes sobre el ozono. ¿Qué es, cómo se lo consigue y cómo actúa en la planta de banano? Muy bien. Sí, el ozono, como mencionaba anteriormente, es una sustancia alotrópica, que quiere decir que es una sustancia que se encuentra en el ambiente, o también se la puede producir a través de un equipo, que es como lo hacemos nosotros. Y mira que este proyecto nace de una conversación con un amigo que tenía un equipo de ozono para producir agua. Él ozonificaba el agua y limpiaba el agua de bacterias y de hongos con su equipo con ozono. Pero fue tal la proliferación de esta competencia de estos equipos que él prácticamente quebró. Y un día con una conversación me dice, Ángel, ¿qué hacemos con mis equipos? Démosle uso en la agricultura. Entonces yo pensé en una primera instancia en aplicarlo en cultivos de ciclo corto, porque yo también soy soyero y productor de ciclo corto. Y dije, bueno, vamos a aplicarlo en ciclo corto, pero nos dimos cuenta que la aplicación de fungicidas y de productos químicos es muy poca en ciclo corto. Interesante lo que nos comentas. Pensamos que en banano, donde se usan 5 millones de litros de fungicidas, sería una alternativa muy importante. Bien, vamos a continuar con esta interesante entrevista. Tenemos a continuación una breve pausa. Ya regresamos con más de este programa de investigación desde la academia. Para seguir conversando con el doctor Yerena acerca de la factibilidad del riego con agua ozonificada en sembríos de banano. Aquí en su espacio del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gracias por ver el video. Regresamos a su programa de investigación desde la academia. Seguimos conversando con el doctor Ángel Yerena acerca del proyecto de investigación titulado Relación de la concentración y frecuencia de aplicación del ozono con el nivel de daños en la cigatoca negra del banano. Doctor Yerena, continuando con nuestra conversación para nuestros televidentes, explíquenos la razón por la cual ustedes en su programa decidieron hacer la misma investigación en dos sitios diferentes. Sí, realmente las características edafoclimáticas de las zonas escogidas son zonas donde se produce alta incidencia de cigatoca. Si bien es cierto que en la provincia del Guaya es menor la incidencia, teníamos que hacer las comparaciones en una zona caliente que se llama, zona donde hay una alta incidencia de cigatoca negra como es baba en la provincia de los ríos y otra en la zona del limoncito que es una zona que se está desarrollando mucho el cultivo de banano también. Y queríamos ver las diferencias en cuanto a la incidencia de la plaga con respecto a las características edafoclimáticas de las zonas. Perfecto. Ahora cuéntenos, ¿cómo actúa el ozono en las plantas? Bueno, el ozono lo que hace realmente es... ¿Y en qué forma se lo transmite a la planta? ¿En forma de aerosol? ¿Con el agua de riego? O sea, inicialmente lo que hacíamos era que producíamos el ozono a través de una máquina que produce alrededor de 5.000 grados de temperatura, ¿no? 5.000 voltios y estos 5.000 voltios lo que hacen es que rompen la estructura de la molécula de oxígeno en sus dos átomos y uno de esos átomos se va a mezclar con una molécula normal de ozono, de O2, formando el ozono. Uno, una molécula de oxígeno normal que tiene sus dos átomos, se desdobla por efecto de la turbina esta y produce que un átomo se mezcle con un oxígeno normal que es O2 y forma el ozono. Esa es la forma como nosotros a través del equipo producimos ozono y lo mezclamos con el agua a través de un venture. Es decir, la máquina produce el ozono, va por una manguerita, llega al venture y en el venture se mezcla con el agua y ya el agua va hacia la plantación. La presentación del agua ozonificada es como agua. Es como agua, sí, solo que tiene el olor característico del ozono. ¿Cuál es ese olor característico? Ese es un olor característico a cloro parecido, un olor a cloro que se lo identifica plenamente y nosotros además de ello, para confirmar que teníamos las partes por millón que nosotros queríamos investigar, comenzamos con 2 ppm y luego llegamos hasta 8 ppm. ¿Cómo miden esa concentración? Ya, para eso tenemos un equipo que se llama ozono quimestric, es un equipo digital que tú le pones unas gotitas de una solución y te da una coloración, luego lo metes en el equipo digital y él te determina digitalmente cuántos ppm tiene de ozono. Y una vez que se determina esa proporción adecuada, ¿la forma en darle el agua a la planta es a través de riego? A través del sistema de riego, a través del sistema de riego que va en aspersión, pero inicialmente lo hicimos con una bomba a mochila, a motoro. Manualmente. Manualmente, sí, con una bomba de mochila a motoro. ¿Y qué pasó? Que esto estaba bien para áreas pequeñas, ¿no? Para áreas pequeñas, para 10 hectáreas, para productores pequeños, pero cuando ya tuvimos visita de productores más grandes, porque realmente en esta metodología y en este proyecto de investigación nos han ido a visitar muchos productores bananeros. Y ellos estaban muy interesados en que ya se les ponga porque vieron los efectos positivos y que además tiene otra ventaja enorme, Walter, esta metodología es que reduce el 40% el costo de producción. Es decir, un agricultor convencional le cuesta 60, 70 dólares la hectárea fumigar cada fumigación y hacen 24 fumigaciones al año. Entonces, de eso, el 40% reducirlo es un ahorro enorme, ¿no? Es decir, que solo el 60% gastarían en utilizar la técnica del ozono contra la técnica de los fungicidas. Pero ese es un ahorro importantísimo. Es un ahorro importantísimo, pero el ahorro más importante, Walter, es evitar la contaminación ambiental. Ese es un ahorro a lo mejor, claro, para los productores va a ser el económico, pero para la gente que estamos vinculada con la agroecología, con la agricultura sostenible, con desarrollar estas metodologías de producir alimentos sin químicos, realmente es un ahorro enorme. Tengo entendido que la aplicación de esta agua ozonificada no solamente es a la planta que está en la plantación, por decirlo así, sino que también puede ser aplicado a la fruta que ya ha sido recogida. Bueno, nosotros hicimos ya inclusive una tesis de grado. Uno de nuestros egresados, actualmente ya colega nuestro y que trabaja también en el equipo nuestro, hizo su tesis de grado justamente sumergiendo la fruta de banano cosechada y eso le provoca un alargamiento de la fruta. Alargamiento de lo que se llama la vida verde de la fruta, que sirve... O sea que no se madura tanto. Exacto, mira, normalmente se demora un buque a lo más lejos, a Rusia, que son 15, 18 días. Y ya cuando llega la fruta, llega ya al borde de esta armadura. Con esta metodología te demora 21 días más de mantenerse verde, es decir que ellos van a poder distribuirla a mercados más lejos. Mejora todo su funcionamiento de cómo distribuir la fruta en los mercados. Exactamente, en los mercados más lejos. Y que se mantenga en el supermercado tiempo para que pueda ser adquirido. Exactamente, esa es una ventaja enorme que recién la hemos descubierto a través de esta tesis de grado de un egresado nuestro. Perfecto. Continuando con este tema interesantísimo, Ángel, cuéntenos cuál es la estrategia básica para combatir la cigatoca negra desde que inicia el proceso de la plantación. Bueno, tú me preguntas si es con esta metodología o con la convencional. Para comparar las dos. La convencional es aplicación de fungicidas, tanto sistémicos como protectantes. Estos fungicidas se aplican con avionetas y ya dijimos que son 5 millones de litros lo que se utiliza en este país. Hay otros países como Centroamérica, por ejemplo, que utilizan 30 y 35 fumigaciones al año. Porque ellos tienen mayor incidencia. Mucho más que la nuestra. Mucho más que la nuestra. Entonces, esta es una enorme ventaja que nosotros como principal productor de banano en el mundo estemos también dando una alternativa para todo el mundo bananero que pueden usar esta metodología y pueden reducir los costos de producción y pueden reducir la contaminación ambiental. Además que en países como Estados Unidos, países de Europa, ya exigen mayor calidad en la producción de la fruta. Mayor calidad que tiene que ver con la salud humana, ¿verdad? Así es. Los niveles de contaminación en banano son, si bien es cierto, cuando se aplica fungicidas es mínima. Sin embargo, ya la Comunidad Económica Europea no quiere ni siquiera esa mínima contaminación. Y esta es una alternativa importante para evitar que esas concentraciones tan pequeñas en miligramos que van en la fruta de banano que efectivamente no hacen daño en los primeros años, pero si uno consume por muchos años, eso se va acumulando y son las consecuencias de todas las enfermedades aparecidas en los últimos 60 años. Perfecto. Estimados televidentes, vamos a continuar con el programa luego de unos momentos. Vamos a entrar a un corte y tenemos esta breve pausa y regresamos más con investigación desde la Academia. ¡Suscríbete al canal! Regresamos a su programa de investigación desde la Academia a este tercer y último bloque. Continuamos conversando con el Dr. Ángel Llerena acerca del programa de investigación relación de la concentración y frecuencia de aplicación de ozono con el nivel de daño en la cigatoca negra del banano. Dr. Llerena, cuéntenos, el proyecto de investigación tiene dos fases. Usted nos ha comentado sobre la primera fase, la primera parte de la investigación. Cuéntenos a nuestros televidentes la segunda fase. Sí, bueno, en la primera fase nosotros logramos demostrar que la aplicación de ozono controlaba el 100% de la cigatoca. Es decir, que tuvimos resultados positivos y la forma de aplicarlo era con bomba a motor. Pero luego nos dimos cuenta de que eso era para áreas pequeñas. Ya cuando se lo quiera hacer para áreas grandes resultaba antieconómico. Contratar un personal para fumigar 50 o 100 hectáreas manualmente. Entonces, por eso fue que surgió la segunda fase del proyecto. La segunda fase del proyecto es cuando nosotros diseñamos un sistema de riego utilizando los mismos sitios, las mismas tuberías y todo el sistema de riego que tiene una banadera convencional. Lo que hicimos fue que le subimos el aspersor 6 metros. Normalmente los aspersores de riego están a 50 centímetros. Entonces, lo que hicimos, le pusimos un tubo y elevamos el aspersor 6 metros para simular la avioneta. Y la cobertura que hicimos fue fantástica. Realmente tuvimos mejores resultados, apenas 0.25 grado de infección de cigatoca. Y cosechamos con plantas que tenían 10 y 11 hojas. Cuando en una agricultura, una bananera convencional, que se fumía con químicos, fumían con 7, cosechan con 7 y 8 hojas. Cuando la planta tener mayor número de hojas, el racimo va a tener mayor peso, va a haber mayor número de manos, lo cual se reflejó en el ratio, que es la conversión de racimo a caja, que es de 1.7. Es un ratio que ya el productor, el dueño de la bananera, quería que ya le apliquemos a toda su bananera. Pero hasta no tener nosotros la patente no podíamos hacer eso. Claro. Precisamente nos habla usted de una patente, porque la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en función de los resultados de este proyecto de investigación, hemos presentado ya al Instituto de Propiedad Intelectual del Ecuador, una patente para el uso de esta metodología para combatir la cigatoca negra. Eso está en un proceso y cuando tengamos esa patente, podemos de pronto entrar a comercializar la metodología. Pero antes de... Continuando con el programa, ¿el ozono solamente se lo puede utilizar para el banano o para alguna otra fruta? Ah, no, mira, muy bien tu pregunta, Walter. El ozono, al ser una sustancia alelotrópica y que tiene un poder oxidante, es posible usarlo en muchas enfermedades que ocurren en las plantas que son producidas por hongo, por virus y por bacterias. De hecho, al ver los resultados positivos tan importantes que hemos encontrado en banano, ya tenemos una tesis en cacao. ¿Cacao? En cacao para control de monilla. Porque, mira, esta es una anécdota también que vale mencionarla. En la bananera donde estábamos haciendo el ensayo, el mayordomo de la bananera tiene tres hectáreas de cacao. Y él, sin decirnos a nosotros, cogía, cuando ya nosotros nos íbamos de hacer las aplicaciones nuestras en la bananera, él cogía y aplicaba a sus dos hectáreas de cacao que tenía para ver qué pasaba con la monilla. Como iniciativa de él. Ajá, como iniciativa de él. Hasta que un día que regresamos y yo me lo encuentro a él fumigando la huerta de cacao. Entonces me dice, no, ingeniero, es que, mire, estoy aplicándole para ver si me controla la monilla porque esto me está acabando mi plantación de cacao. Entonces yo fui a revisar la plantación y no tenía monilla. Ya se había... Ya se había... Había sido efecto, le había hecho efecto a los zonos. Le había hecho efecto a los zonos. Desde tiempo que, quién sabe, un mes, dos meses atrás, que había estado él ya fumigando, ya le había hecho... Entonces me dice, sí, mire, ha hecho efecto porque, mire, acá no le he aplicado y estaba con monilla. Y tenía la monilla. Entonces, ¿qué pasó? Que conseguimos un egresado nuestro y le dijimos, mire, vamos a llevar unas mazorcas infectadas con monilla y le vamos a aplicar ozono a nivel de laboratorio. Lo hicimos en el laboratorio de fisiología vegetal de nuestra facultad. Y ya tenemos respuesta, ya tenemos resultados que... Efectivamente funciona. Exactamente, que controló la cigatoca, perdón, la monilla en el cacao. Y también tenemos una conversación con la gente de ANCUPAC. ANCUPAC es la Asociación Nacional de Palmicultores. En Palma hay un problema terrible que es la pudrición de cogollo, causada por un hongo. El problema es que nos queda lejos y realmente eso demanda una serie de gastos y estamos en conversaciones para ver cómo se puede asumir esos gastos. Otra alternativa importante es para horticultura. Aquí nosotros tenemos unos huertos orgánicos, huertos urbanos y tenemos los huertos en hidroponía, a los cuales le hemos venido fumigando también para controlar áfidos y pulgones y nos ha dado muy buenos resultados. Pero no tenemos datos estadísticos donde podamos decir efectivamente esto controla. Eso lo dejamos para una segunda etapa. Pero podríamos pensar en desarrollar un nuevo proyecto de investigación que trate, así como se hizo con el banano, con algunas otras especies vegetales. Claro, y hay otro... Mira, olvidaba mencionar algo que es importantísimo, Walter, y que es un ofrecimiento de nuestro rector a la zona de Salitre. El arroz está atacado por una plaga que es el caracol manzana. Y este caracol manzana, mira, le están aplicando químicos y están descontaminando el arroz, contaminando el ambiente. Y nosotros desarrollamos un proyecto donde el ozono lo estamos mezclando con un quelato de cobre y está dando, en las pruebas preliminares que hemos hecho, ha dado excelentes resultados. Esperamos que este proyecto, sobre todo por la zona de Salitre, que nos han estado ya dos veces esperando para hacer la aplicación, lamentablemente todavía no debemos hacerlo esperar más. Así es, yo creo que debe ser esa la respuesta. Bien, estimados televidentes, hemos llegado al final de este programa. El programa de hoy ha contado con la compañía del doctor Ángel Llerena, docente de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, y es director del Instituto de Investigación de esa facultad, además de ser investigador del CIEME. El doctor Llerena nos ha contado de su experiencia de un proyecto de investigación que ha contado con el apoyo del CINDES sobre el producto que ha desarrollado, que está en el proceso de conseguir una patente y que es un método realmente eficaz para el control de la enfermedad del banano, la cigatoca negra. Agradecemos al doctor Ángel Llerena por su presencia y por sus valiosas opiniones y experiencias que ha compartido hoy con ustedes, y los felicitamos por el éxito de esta investigación. A nuestros televidentes agradecemos por su sintonía y los invitamos a un próximo programa de la investigación desde la Academia. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a todos.